Iniciamos la película con Toretto junto a su esposa Letty disfrutando de su luna de miel en Cuba, cuando de repente, una mujer se acerca para decirle que su primo está en problemas, resulta que Fernando le debe dinero a un prestamista llamado Raldo, como aún no ha pagado la deuda y ya le dio el tiempo suficiente para pagarla, le quitará el auto para salvar la cuenta, Toretto le dice que debe cumplir su parte del trato, no debe hacer pactos y al final no podrá cumplirlos, todo iba bien hasta que Raldo hace enfadar a Dom con un comentario, Toretto le deja en claro que no quiere usar sus puños, si quiere quitarle el auto deberá ganarle en una carrera, Raldo le dice que el vehículo de Fernando ya es de su propiedad, no ganaría nada compitiendo, a lo que Dom le dice que apostará su auto de exhibición, Fernando interrumpe diciéndole que el vehículo de Raldo es el más veloz de la isla, para Toretto no es relevante, lo único que importa es el conductor, Raldo acepta la carrera, pero con una condición, tendrá que usar el vehículo de Fernando, no será una carrera de 400 metros, será una milla cubana, con la euforia de los espectadores, Toretto empieza a quitarle piezas al vehículo para que sea lo más ligero posible, también le añade un tanque de nitrógeno para potenciar el rendimiento, por último realiza una modificación ingeniosa e improvisada utilizando una anilla para ganar velocidad en caso de emergencia, para Letty es muy peligroso, podría provocar una explosión, Dom le pide que no se preocupe, el recorrido de la carrera será corto, algunos minutos más tarde, Raldo y Toretto empiezan la carrera seguidos por dos motociclistas que se encargan de apartar el tráfico, al usar el nitro cubano, Toretto logra igualar la velocidad de su rival, pero debido a esto su motor empieza a sobrecalentarse, al ver que la carrera se está complicando, Raldo decide llamar a dos de sus matones motociclistas para tratar de detener a Toretto, estos aparecen y le arrojan una motocicleta en su camino provocando fallas a su vehículo, sin tener muchas opciones, utiliza el truco de la anilla recuperando velocidad por algunos segundos, pero esto provoca que el vehículo empiece a prenderse en llamas, Toretto no parece tomarle importancia, continúa con la carrera forzando el vehículo arriesgando todo por ganar, cuando estaban a punto de llegar a la meta, Dom da un giro al volante y vuelve a activar el nitro para dar un impulso final y así ganar la carrera, pero el problema surge cuando intenta frenar, así que decide saltar y el vehículo termina por los aires, luego Raldo se acerca para entregarle las llaves del auto, además de ganar su vehículo, se ganó su respeto, Toretto le devuelve sus llaves y le dice que no es necesario, su respeto es más que suficiente para él, antes de partir con su pareja, Toretto le regala su vehículo a su primo. A la mañana siguiente, Toretto se cruza con una mujer intentando arrancar su vehículo, se acerca para ayudarle y empiezan a tener una conversación amistosa, esto hasta que la mujer le da a entender que sabe su historia, incluso conoce a su esposa, Dom le dice que le gustan los juegos, ha vencido a todos sus rivales, si tiene algo que decirle debe hacerlo rápido, la mujer le asegura que esto es diferente, lo que está pasando es mucho más grande que una simple carrera, se trata del destino, quiere que trabaje para ella, Toretto le responde que no trabaja para nadie, a lo que ella le dice que no podrá alejarse del destino, lo curioso del destino es que siempre es seguro, le entrega un teléfono para que revise algo, mientras lo hace, le dice que traicionará a sus hermanos abandonando su código moral y destruyendo su familia, su equipo está a punto de enfrentarse a lo único que no pueden controlar, ese algo es el mismo Toretto, no debe mencionar la información con nadie, ahora seguimos a Hobbes, un agente del servicio de seguridad diplomática de los Estados Unidos, una especie de agencia federal de seguridad e investigación, como si fuese un equipo de guerra, Hobbes da un discurso motivador al equipo femenino en el que juega su hija Samantha, al iniciar el partido aparecen unos hombres trajeados para informarle que acaban de encontrar algo que habían perdido, se trata de un arma de pulso electromagnético que perdieron en el golfo, traficantes de armas del frente la tienen en Berlín, el dispositivo puede bloquear toda la red eléctrica de una ciudad importante, necesitan de su ayuda, hay muchas vidas en juego, el gobierno de Estados Unidos no respaldará la operación, si algo sale mal, irá a prisión y no podrán hacer nada para sacarlo, debe buscar un equipo en el que pueda confiar, a lo que Hobbes le responde que ya tiene algunos integrantes en mente, por otra parte, vemos a Dom soldando un artefacto extraño, cuando de repente, recibe una llamada de Hobbes para pedirle un favor en Berlín, debe reunir a todo el equipo para hablar en persona, en la siguiente escena, vemos al equipo escapando con el arma luego de provocar múltiples explosiones como distracción, Letty recrimina a su compañero Roman por haberse pasado con los explosivos, solo tenía que provocar una distracción, no volar por los aires el sitio completo, al llegar a cierta ubicación, Parker activa una trampa para liberarse de todos sus perseguidores, teniendo vía libre, Letty se percata que hay algo extraño con su esposo, le pregunta si todo se encuentra bien, a lo que Dom le responde que se volverán a ver cuando todo haya terminado, el grupo se separa y Toretto acompaña a Hobbes, quien es el que lleva el arma, mientras este le dice que al llegar a la base lo invitará a unas cervezas, Dom le provoca un accidente para hacer volcar su vehículo, después le roba el arma y su compañero le pide que no lo haga, todo el mundo saldrá a cazarlo incluyendo al equipo, aún no es tarde para que se arrepienta, a pesar de esto, Toretto se retira con el arma, antes de ser atrapado, Hobbes informa al equipo que Toretto los acaba de traicionar, Letty le pide que les mande la ubicación, a lo que este le responde que ya es tarde, las patrullas están por llegar, les dice que vio los ojos de Toretto y que su mirada ya la había visto antes, luego de que Toretto escapara en un avión, el equipo se pone a investigar lo sucedido, en los registros telefónicos de Toretto hay muchas llamadas a números no rastreables, el número al que llamó usó un micro ruteador para ocultar la señal, lo que significa que Dom se comunica con alguien que está arriba, Ramsey menciona que no conoce a Toretto tanto como ellos, pero por lo que tienen considera que es un traidor, mantuvo conversaciones altamente cifradas con una persona misteriosa, neutralizó a Hobbes, robó una poderosa arma y desapareció del mapa, Letty se acerca enfurecida diciéndole que antes de acosar a su pareja, debe recordar que sigue con vida gracias a que Toretto la salvó, por otra parte, vemos a Hobbes siendo trasladado a una de las prisiones de máxima seguridad, en donde se encuentran los criminales más peligrosos, en ese momento, dos agentes gubernamentales pertenecientes a una agencia secreta aparecen para ofrecerle una propuesta, a cambio de su libertad, debe confesar todos sus crímenes, el caso será cerrado y defensa lo pondrá en la lista negra, estará libre y trabajará con ellos, Hobbes les responde que no piensa confesar nada, no es ningún criminal, no tiene intención de aceptar ningún acuerdo, se metió en problemas y saldrá por sus propios medios, Don Nadie le desea suerte en el tribunal y su asistente mete a la hija de Hobbes en la conversación, comentario por el cual nuestro protagonista se enfurece, rompe las cadenas y lo pone contra la pared, Don Nadie le pide que lo perdone, es nuevo en el trabajo y ni siquiera conoce las reglas, debe darle otra oportunidad, Hobbes lo suelta y se retira diciéndole que fue un gusto volver a verlo, mientras es llevado a su celda, los reclusos empiezan a gritarle que acabarán con su vida, no aguantará ni un día en la cárcel, harán su vida un infierno, una vez en su celda, el recluso de enfrente le da la bienvenida diciéndole que le queda bien el uniforme, resulta que se trata de uno de sus antiguos enemigos, ambos tienen una historia de conflicto violento, empiezan a discutir y Hobbes le asegura que no estará mucho tiempo en la cárcel, a lo que Deckard le dice que está encerrado sobre 11 metros de acero y concreto, debe empezar a acabar ahora mismo con su pala imaginaria, siguiendo con Toretto, la mujer con la que habló en Cuba le da la bienvenida y le dice que hizo un buen trabajo, resulta que su nombre es Cypher, es una ciberterrorista extremadamente peligrosa y muy habilidosa en el uso de la tecnología, Cypher tiene un plan complejo en el que necesita la ayuda de Dom, esa fue la razón por la cual decidió buscarlo en Cuba y chantajearlo para obligarlo a trabajar para ella, después de mostrarle su almacén de armas, le pregunta por lo que más desea en su vida, a lo que Toretto le responde que es la familia, la ciberterrorista le pide que sea sincero, lo que más le gusta es la adrenalina, pero no lo quiere aceptar, cuando está compitiendo en una carrera, se le olvida su familia, no piensa en nada, solo en ganar, volviendo con los prisioneros, Hobbes se encontraba entrenando hasta que Deckard se burla diciéndole que solo sabe hacer ruido, Hobbes arranca la mesa de concreto y empieza a hacer brazo como si nada, empiezan a insultarse y a retarse a una pelea a puño limpio sin que nadie intervenga, Hobbes le dice que lo partirá como si fuese una ramita seca, repentinamente la puerta de nuestro protagonista se abre gracias a Don Nadie, este se niega a escapar y le dice que no quiere ayuda de nadie, saldrá por su propia cuenta, las alarmas se activan y el equipo antidisturbios se acerca para neutralizarlo, aprovechando la situación, Deckard ataca al equipo y utiliza la porra eléctrica para abrir su celda, pero debido a esto todas las celdas se desbloquean, lo que da inicio a un motín en el que todos los reclusos empiezan a pelear contra los guardias, algunos prisioneros intentan atacar a Hobbes por la espalda, pero estos son neutralizados en cuestión de segundos, luego de noquear a casi todo el equipo de guardias, Deckard y Hobbes se cruzan preparándose para la pelea, pero al final son detenidos por el equipo especial de Don Nadie, quien se encontraba esperando afuera para llevarlo a su base, una vez en la sala de reuniones, Hobbes ve a todos sus compañeros con grilletes, Don Nadie le pide a su asistente que los libere, nunca le pidió que les pusiera grilletes, les pide disculpas a todos y les informa que a causa de su mal trabajo en Berlín, la Interpol los puso entre los 10 más buscados, les muestra una foto de Cypher y les dice que es una ciberterrorista, se creía que su nombre era una organización, pero sus fuentes confirman que se trata de ella, puede manipular cualquier sistema desde las sombras, nunca ha dejado rastro de lo que hace, su identidad digital se borra cada determinado número de segundos, ni siquiera Anónimo se mete con ella, Letty les dice que la ciberterrorista no tiene nada que ver con ellos, a lo que Don Nadie le muestra una foto de su esposo, por alguna razón, ella está trabajando con él, con la ayuda de Toretto, se apoderó del arma de pulsos electromagnéticos, si activa el arma, cualquier ciudad del mundo se convertirá en zona de guerra, su misión será encontrar a Toretto y saber el motivo por el cual decidió trabajar para la ciberterrorista, Roman les asegura que es una misión imposible, a lo que Don Nadie le dice que sabe que es un trabajo difícil, por esa razón reclutó a Deckard, Hobbes se levanta y le dice que Deckard solo es un criminal que no puede hacer nada, los demás integrantes se niegan a hacer equipo con Deckard y este les dice que no le interesa hacer equipo con ellos, la razón por la que vino es por la ciberterrorista, ella lo buscó para pedirle que robara el aparato sombra, se negó y buscó a su hermano, Don Nadie les muestra una foto de su hermano, actualmente se encuentra encerrado en una cárcel, Deckard menciona que la ciberterrorista lo corrompió y que lo dio por muerto, cuando tenga la oportunidad de derribarla, la aprovechará sin pensarlo, ambos vuelven a discutir intentando pelearse, pero Don Nadie interviene y les dice que la única forma de encontrarla es cooperando en equipo, aunque no lo quieran, tendrán que trabajar juntos, utilizando la tecnología del ojo de Dios, Parker logra ubicar a Toretto en Londres, pero de pronto empiezan a salir distintas localizaciones, resulta que la ciberterrorista creó un mecanismo evasivo que disfraza su ubicación, Parker y Ramsey mencionan que si el ojo de Dios está creando esas localizaciones falsas, significa que están usando una tecnología que tiene un generador de códigos aleatorios que pueden invertir para rastrear la fuente de origen, así obtendrán la ubicación real de Don, ponen en práctica la idea y descartan todas las localizaciones hasta dar con la real, Don Nadie se percata y les dice que es la misma ubicación en la que se encuentran ellos, justo en ese momento, se desata una explosión en la puerta y la ciberterrorista aparece acompañada de Toretto, debido a que todos se encuentran bajo los efectos de las granadas de conmoción, estos se quedan en el suelo sin poder hacer nada, luego de agarrar el ojo de Dios, Letty le pregunta a su esposo si le dará la espalda a su familia, Cypher se acerca y le da un beso frente a Letty para luego partir, a pesar de todo lo sucedido, Letty sigue confiando en Toretto, cree que lo están manipulando con algo que debe ser muy importante para él, al volver al avión, Don le dice que no era necesario besarlo frente a su esposa, a lo que la ciberterrorista le dice que nada es necesario, todo se hace por elección, pudo detenerla, pero le aceptó el beso, le gustaría saber lo que pensó su pareja, Toretto se acerca y le dice que el problema de poner el pie sobre el cuello de un tigre es que no podrá quitarlo nunca, Cypher le dice que le recordará el motivo por el cual eligió estar con ella, acá nos revelan que tienen secuestrada a su familia, Don tuvo una relación con Elena en el pasado, cuando supo que estaba embarazada, Don acababa de descubrir que Letty estaba viva, así que decidió que se lo iba a decir cuando regresaran de su luna de miel, pero la secuestraron antes de hacerlo, Elena le dice que su segundo nombre es Marcos, quiere que se encargue de elegir su primer nombre, pase lo que pase, debe salvar a su hijo, uno de los guardias aparece y la ciberterrorista decide acercarse, le dice que ya sabe lo que está pensando, eliminará al guardia y utilizará su arma para matarla, además Elena es policía y cree que ambos podrán luchar para escapar, le pide el arma a su guardia y se la entrega diciéndole que le facilitará las cosas, Toretto le apunta a la cabeza sin pensarlo y ella le dice que cuando acabe con su vida, varios hombres armados entrarán al lugar con una instrucción específica, esa instrucción es asesinar a su hijo, debe tomar su decisión ahora mismo, para evitar que maten a su familia, Toretto le regresa el arma, se quita su collar y se despide de Elena poniendo el colgante en su celda, con la habilidad de Decker en silencio, este consigue saber que la ciberterrorista se encuentra en un avión fantasma, se dirigen a Nueva York, en la siguiente escena, vemos a Dom recorriendo la ciudad que Decker había mencionado, para mantenerse bajo el radar, los agentes llevan al equipo a una base secreta camuflada en lo que parece ser una pescadería, los integrantes se emocionan al ver todo tipo de vehículos, resulta que son los vehículos embargados que pertenecían a narcotraficantes, para poder atrapar a Dom, tendrán que ser lo más rápido posible, Roman ve un Lamborghini e intenta convencer al asistente para usarlo en la misión, pero este le dice que deben pasar por desapercibido, su color se ve desde muchos metros, deben elegir vehículos que no sean tan llamativos, fingiendo una avería en su vehículo, Dom se mete en un callejón para hacer creer que necesita arreglarlo, bloquea una cámara con el cofre del auto, pero el equipo de la ciberterrorista logra hackear una cámara de un cajero, para su suerte un camión se estaciona justo en el ángulo de la visión de la cámara, Dom aprovecha para alejarse y se reúne con una mujer a la cual le hace una propuesta arriesgada, le entrega un dispositivo y regresa justo cuando el camión se retira, utilizando el ojo de Dios, la ciberterrorista logra ubicar a su próximo objetivo, se trata de un ministro de defensa ruso que lleva un maletín con códigos nucleares, le comparte las coordenadas a Dom y le ordena a uno de sus hombres que manipule todo lo que pueda a un radio de 3 kilómetros, los vehículos empiezan a manejarse en dirección a su objetivo provocando un accidente a los hombres que protegen al ministro, estos intentan defenderse con una ametralladora, pero los autos son demasiados, al informar lo sucedido mediante las radios policiales, el equipo se alista en sus vehículos para ir a la zona, al llegar a un parqueo de varios niveles, los vehículos empiezan a caer inmovilizando al objetivo, repentinamente, Toretto aparece con un equipo especial preparado para la guerra, los escoltas del ministro le disparan con una AK-47 recortada, pero Dom utiliza un escudo tanqueando todas las balas, luego utiliza una cortadora eléctrica para perforar el tanque de gasolina, los amenaza con explotarlos y al final estos le terminan entregando el maletín para salvar sus vidas, una vez en su vehículo, su equipo aparece delante pidiéndole que se entregue, como era de esperar, Dom se las ingenia para salir por una tienda, empiezan a seguirlo por toda la ciudad provocando destrucción a su paso, hasta que consiguen retenerlo con varios zarpones, a pesar de esto, Toretto se las vuelve a ingeniar para hacer volcar a todo su equipo, pero debido a esto termina perdiendo su vehículo, agarra el maletín y se va corriendo, Decker lo persigue hasta que Toretto le apunta con la pistola, cuando Hobbs se reincorpora en la persecución, ve como su compañero le dispara a Decker a quemarropa, al ver a la policía acercándose, Hobbs decide salir corriendo antes de volver a ser atrapado, aprovechando la situación, Letty aparece por su espalda y le quita el maletín, Dom dispara hacia arriba y le pide que se detenga, su esposa le dice que sabe que no se atreverá a dispararle, así que se va caminando, pero más adelante es detenida por uno de los hombres de la ciberterrorista, le apunta a la cabeza y cuando estaba a punto de dispararle, Dom aparece para salvarla, Letty suelta el maletín y ambos se retiran sin hacerle daño, posteriormente, vemos al equipo frustrado por lo sucedido, la ciberterrorista tiene un arma muy peligrosa y un maletín con claves nucleares, Hobbs pregunta por Decker, a lo que el asistente le informa que murió luego de recibir los impactos, Hobbs se levanta y golpea una puerta dejando una abolladura enorme, debido a que Toretto no hizo nada cuando Letty estaba escapando con los códigos, la ciberterrorista le dice que está muy decepcionada por sus decisiones, ahora ella tendrá que tomar una decisión, aparece cargando a su hijo en la celda, detrás encuentra Helena amordazada, le vuelve a recriminar lo sucedido diciéndole que se equivocó, por ende habrá consecuencias por su mala decisión, luego Rhodes saca una pistola y le dispara en la cabeza a la madre del pequeño, retomando a nuestros protagonistas, Letty reconoce al sujeto que le apuntó a la cabeza, lo conoció cuando trabajaba con el hermano de Decker, quería que consiguieran el aparato sombra, también estaba relacionado con Jacande, el sujeto que intentó robar el ojo de Dios en el pasado, Don fue quien consiguió arruinar sus planes, ahora la ciberterrorista lo tiene de su lado, mientras tanto en el avión fantasma, la ciberterrorista le dice que todo lo que está sucediendo es por sus malas decisiones, si no hubiese interferido en sus anteriores planes acabando con dos de sus equipos, ni siquiera lo hubiese considerado, desconocía la existencia de su hijo hasta que acabó con sus equipos, ahora debe centrarse en obedecer sus órdenes, le dice que no quiere causar una guerra, con los códigos y las armas nucleares obtendrá lo que quiere, en cuanto lance un misil nuclear, le hará ver a las superpotencias del mundo que si alguien se sobrepasa, ella estará presente y los hará responsables, para la totalidad del mundo ella será el cocodrilo del abrevadero, tras un fervoroso discurso por parte de la ciberterrorista, Toretto le dice que debe adorar a su hijo, aunque no le guste, todos los tripulantes siguen con vida gracias a él, investigando los movimientos de Roth, Hobbes llega a una conclusión teniendo en cuenta el ataque al convoy ruso, su siguiente movimiento podría ser en Rusia, pero justo en ese momento, aparece Don Nadie diciendo que el próximo lugar es Vladovin, una base naval secreta donde actualizan submarinos de la guerra fría, ahora ya no es una base rusa, fue tomada por un grupo terrorista de separatistas militares hace más de un mes, a pesar de los intentos por retomarla, los rusos aún no han podido recuperarla, lo que les da una oportunidad para entrar en acción, para su asistente deben reportarlo al más alto nivel, pero Don Nadie le recuerda que un ministro de defensa ruso fue atacado en territorio estadounidense, los rusos no van a cooperar, hasta que solucionen sus problemas, será demasiado tarde, Hobbes propone una sugerencia diciendo que deben encargarse personalmente, están obligados a hacerlo para evitar una guerra, luego de un discurso motivador, el asistente se anima y rompe una vitrina para decirles que pueden tomar cualquier vehículo que quieran sin restricciones, posteriormente, vemos a nuestros protagonistas en Rusia analizando la base desde la distancia, un par de minutos más tarde, Toretto aparece en su vehículo activando el PEM para neutralizar la defensa, burla todo tipo de seguridad hasta llegar al submarino, se posiciona debajo y espera a tener una carga del arma, una vez cargado, vuelve a activar el pulso haciendo que el equipo de la ciberterrorista tenga el control del submarino, al percatarse de esto, el equipo idea un plan en cuestión de segundos, Ramsey se infiltrará en la sala de control para contrarrestar el ataque, Parker entrará al submarino para buscar el cuarto de armas y sacar el chip para bloquear los misiles nucleares, el equipo se pone en marcha y luego de un intenso tiroteo con los terroristas, Ramsey junto con Letty logran llegar hasta la sala de control para contrarrestar el ataque, al ver que la situación se complica, la ciberterrorista le manda unas coordenadas a Dom para que se reúna con Rogue, toma el control para pelear por el submarino y se hackean en repetidas ocasiones hasta que deja a Ramsey sin ninguna posibilidad, Ramsey se comunica con los demás para informarles que no puede hacer nada, la única opción es consiguiendo extraer el chip de las armas nucleares, el problema es que Parker quedó atrapado, ya que la ciberterrorista puso el submarino en movilidad de ataque, los únicos que pueden hacerlo es el asistente y Roman, quienes entraron a la sala de armas antes de que se bloquearan las puertas, utilizando la radio, el experto les da las indicaciones para poder ubicar el chip correcto, estos intentan ubicarlo, pero no consiguen encontrarlo, esto hasta que la ciberterrorista prepara uno de los misiles, su compañero les indica que deben encontrar una cuenta regresiva, justo cuando el misil estaba por lanzarse, el asistente consigue extraer el chip en los últimos milisegundos, sin tener otra opción, la ciberterrorista ordena que saquen el submarino, el equipo logra salir a tiempo y regresan a los autos para escapar de la base, ahora tendrán que liberarse de los terroristas, y cerrar la esclusa que está a unos 15 kilómetros para que el submarino no pueda salir a mar abierto, avanzan a toda velocidad mientras son perseguidos por varios terroristas, utilizando el tanque que escogió Parker, estos logran deshacerse de algunos de sus perseguidores, repentinamente, aparecen sujetos en motos de nieve y camionetas por la derecha intentando flanquearlos, pero Hobbes evita que estos puedan hacerlo, al lanzar un misil al vehículo de Roman para intentar hundirlo, Parker se percata por lo que dispara un arpón para intentar ayudarle, pero de igual forma se termina hundiendo, entonces le pide que se agarre de la puerta y recoge el cable para sacarlo del agua, los terroristas rompen el cable con un misil y Roman utiliza la puerta como escudo, después consigue tumbar a uno y le quita el arma para neutralizar al resto, a la distancia, vemos que Toretto está junto a Rode, quien recibe la orden de eliminar al equipo utilizando un rifle especial, esto mientras Dom es obligado a presenciar sus muertes, sin embargo, nuestro protagonista tiene un plan secreto para arruinar las intenciones de la ciberterrorista, en la siguiente escena, vemos a unos tipos volando que se cuelan en el avión fantasma, al quitarse los cascos nos percatamos que se tratan de los hermanos, Deckard nunca murió, resulta que todo estaba planeado al momento de la persecución, Deckard sabía que Toretto le iba a disparar, ya que la mujer con la que habló, se trata de la madre de los hermanos, los cuales tienen algo en común, ese algo es el odio que tienen contra la ciberterrorista, esa fue la razón por la cual accedieron a su plan, el dispositivo que le dio Toretto al reunirse con ella, es un localizador a tiempo real que le indicaba todos los movimientos del avión fantasma, también nos revelan que el camión que tapó la cámara del cajero, era manejado por Raldo, el prestamista cubano al que le ganó la carrera al inicio de la película, además de esto, Toretto utilizó el ojo de Dios para encontrar al hermano de Deckard, con esta información, su madre se encargó de sacarlo de la cárcel para que se uniera al plan, esto ya que en la misión de rescate del hijo de Toretto, hacen falta ser dos personas para poder abrir las puertas, volviendo al presente, los hermanos eliminan a varios guardias y se separan para desbloquear las puertas, una vez a salvo el objetivo, le hace una llamada para que se encargue del resto, Dom sale del vehículo y levanta a Raud para luego partirle el cuello de un golpe a la cabeza, cuando nuestros protagonistas se encontraban en serios problemas, Toretto hace su entrada épica golpeando a un costado al camión lanzamisiles, esto provoca que el conductor neutralice a su propio equipo con los misiles, al percatarse que Toretto le salvó las vidas, el equipo se emociona y se alegran de volver a tenerlo de su lado, sobre todo su esposa quien sonríe al verlo a los ojos, enfurecida por todo lo sucedido, la ciberterrorista ordena lanzar los torpedos del submarino, uno de los torpedos impacta en los terroristas, el otro Hobbs lo desvía a sus perseguidores, a poca distancia de la esclusa, decide sacar el submarino, pero a los únicos que neutraliza son a los terroristas, luego de tener una charla con Dom, la ciberterrorista vuelve a enfurecerse y le pide a sus hombres que utilicen un misil guiado por infrarrojos, Toretto le pide a su equipo que se separen, tiene un plan para encargarse del misil, enciende la turbina para generar calor y así atraer el proyectil, luego se da la vuelta y se dirige al submarino pasando por encima, así consigue que el misil impacte en el submarino, el problema es que en el intento, su auto se termina prendiendo en llamas, lo que provoca que se vea en la obligación de saltar cerca del submarino, justo cuando estaba por morir a causa de la explosión, su equipo se pone por delante cubriéndolo de las llamaradas, mientras tanto en el avión fantasma, Deckard consigue llegar hasta donde se encuentra la ciberterrorista, Cypher tiene dudas por saber cómo consiguieron encontrarla, por lo que Deckard le muestra el collar de Toretto, resulta que este colocó un localizador luego de hablar con ella en Cuba, Deckard le dice que le hará pagar todo lo que hizo con su familia, se asegurará de que nunca le vuelva a pasar a nadie, repentinamente la ciberterrorista agarra un paracaídas y abre la puerta para escapar, Deckard logra agarrar al hijo de Toretto y cierra la puerta enfurecido, retomando a nuestros protagonistas, Don abraza a su esposa y le dice que nunca la dejará, cuando tengan tiempo les contará toda la historia, poco tiempo más tarde vemos a todo el equipo en una parrillada, luego aparece Don nadie para decirles que la ciberterrorista sigue rondando las calles, nadie sabe su paradero, gracias a ellos no habrá ningún problema por mucho tiempo, le regala un arma junto con una placa y le dice que su expediente está limpio, será como una reincorporación por su servicio, acaba de recuperar su empleo al ver a su hija, Hobbs rechaza la oferta diciéndoles que sirvió a la agencia por más de 10 años, de momento hará una pausa para pasar tiempo con su hija, repentinamente Deckard aparece en la parrillada, habla con Toretto y le pregunta el motivo por el cual pensó que iba a aceptar unirse a su plan, a lo que este le responde diciéndole fraternidad, vio como miraba a la ciberterrorista cuando fueron aturdidos por las granadas, vio en sus ojos sed de venganza, no se arrepiente de haberlo buscado, Toretto carga a su hijo y le agradece a sus compañeros por nunca haberle dado la espalda, ahora quiere presentarles a un nuevo integrante de la familia, al cual le pondrá como primer nombre Brian, esto en honor a su mejor amigo, con todo el equipo orando y agradeciendo por estar con vida, damos fin a la película. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal, tampoco olvides dejar tu like junto con un comentario, así me ayudas a posicionar mi contenido para llegar a más gente, espero y tengas un hermoso día, ya sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima.